Fue en el 84 cuando se hizo el primer grupo de servidores y ahí pues se organizó y alguien, Sherry Marroquín, me postuló a mí porque ella era también brazo derecho del pastor y todas contribuíamos, todos, entonces dijo el pastor pues allá está el grupo y ya estábamos con nuestro uniforme y ahí estuvimos, ya no cabíamos, entonces ya de repente hubo un terreno que se compró y entonces primero uno que vimos que no se podía edificar porque es donde están las ruinas de aquí de la calzada Roosevelt, entonces devolvieron el dinero que se había dado y entonces ya se pensó y entonces ya se vino para acá para la Roosevelt, aquí era el restaurante El Barco y aquí comenzamos y aquello fue creciendo pero era una maravilla y ya no cabíamos. Estoy feliz de ser parte de estos 38 años que estamos proclamando a Jesús. 38 años proclamando a Jesús, acompáñanos a celebrarlos con En Espíritu y en Verdad y Vicente Montaño. En la celebración de nuestro 38 aniversario en la Frater Ciudad San Cristóbal el sábado 25 de febrero a las 18 horas, y el domingo 26 de febrero a las 9.30 horas, y en la Frater Roosevelt el domingo 26 de febrero a las 7 y 12 horas, entrada gratuita con el patrocinio de Radio Viva.